La denominada autotomía caudal es un mecanismo pasivo de defensa que presentan algunos reptiles y anfibios. Consiste en la autoamputación de la cola, es decir, a la capacidad para desprenderse de ella de forma voluntaria, esto para provocar la distracción de un depredador y así facilitar la huida. Después de perder la cola, esta puede tardar varias semanas o meses en desarrollarse, hasta ser funcionalmente igual a la anterior, pero de menor longitud. Una técnica de supervivencia muy efectiva para muchos de ellos, aunque no para algunos como esta pobre iguana.